¡Sí! Buenas noches, mi gente, ya está contigo en Revelación Tropical, eso, gracias a Xenia Validárez, con la gente de la U.S. de Galazzo Corrales, así, ah, 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 eso, Tropical. Loquito te quiero yo a vos, loquito me quieres a mí, loquito te quiero yo a vos, loquito me quieres a mí, y iremos un poquito los dos, para podermos casar, y iremos un poquito los dos, para podermos casar. ¡Oh! Y eso, eso sería Luce, el doctor Lelito Ceballos, Luce. Entonces me dicen los dos, porque a yo no quede faltar, entonces me dicen los dos, porque a yo no quede faltar. Loquito yo sí te daré, loquito para vos eras, loquito yo sí te daré, loquito para vos eras. A yo no quede faltar, 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 a yo no quede faltar. De la autora Cita Puyo Garazón Vamos a gozarlo De mi car Centro Comprendido del diagnóstico Ahí Estoy feliz de los dos, porque yo no quiero faltar Estoy feliz de los dos, porque yo no quiero faltar Loquito yo sí te daré, yo quito para vos era Loquito yo sí te daré, yo quito para vos era Ayuca, ya hasta donde iré 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 Sí, eso Y eso es lo que la gente me da de gracias a Cine Boyares Rezarán, serían los cerezos Ahí Eso Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Pero cuando un amor se pierde, pero cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Vamos a gozarlo Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Pero cuando un amor se pierde, pero cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Vamos a gozarlo Mañana que me encuentres lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra bien, lo sé ¡Viva! ¡Huja! ¡Es suerte notable, pompero! Las abigas pompero, un abrazo ¿Por qué te quiero tanto con cien y dolaría? Es que por donde vayas, venza, empezaré Es que por donde vayas, venza, empezaré Pero ya no te amaste, eso es imposible Las aves fue de vuelta, también te adoraré Las aves fue de vuelta, también te adoraré Y eso... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Las a la ira, las a la ira! ¡Ahí! ¡Adiós, adiós mi vida! Esa es la despedida Que ya se va tu amante, que nunca volverá Que ya se va tu amante, que nunca volverá Pues que te quiero tanto con cien y dolaría Es que por donde vayas, venza, empezaré Es que por donde vayas, venza, empezaré Y ahora... Pobre corazón, ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirle adiós, yo me despido Y al decirle adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón he tristecido Con el alma, con el corazón he tristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y eso... Diseños y construcciones en el norte ¡Ofica! ¡Hey, hey! Para la señora María Llovera, con mucho cariño ¡Un abrazo! ¡Uha! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a hacerlo! Pobre corazón, he tristecido Pobre corazón, he tristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gordales! Y al decirle adiós, yo me despido Y al decirle adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón he tristecido Con el alma, con la vida Con el corazón he tristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar A ese corazón he tristecido A ese corazón he tristecido ¡Dicen! Y ahora... ¡Uha! Y ahora es el agente más cerebro ¡Tendales! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Sí, mi amores! Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para qué vengo Cuando vengo, no más vengo Ya sabrás para qué vengo Hágate mi corazón Hágate mi corazón Que lo único que tengo Que lo único que tengo No hay cuna y manda, cuñata Y cuna y manda, cuñata ¡Ay! ¡Agencia y jilense turismo bancales! ¡A mí me gustan los enanitos! ¡A mí me gustan los coseñitos! ¡Ay! ¡Chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chay! ¡Ay, cen THIS! ¡Ah! CHI-RECI-CHI-CHI-CHI-CHI-CHI-CHI-CHI- passerito Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Hablarte mi corazón, hablarte mi corazón Que es lo único que tengo, que es lo único que tengo Una infantas, cuñada, y cuña infantas, cuñada, y Eso Ay, así A mí me gustan los serranitos A mí me gustan los coseritos Ay, ay Chiqui, 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 chai Ay, este ranito Chiqui, 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 chai Ay, coserito Para los amigos de Cielo, saludos para Javi, abarazo, y donde sea la gente más alegre, arriba la mano, estamos con Elky Producciones.